María Fernanda Aristizábal en representación de Colombia descrestó a todos en la gala preliminar a pocos días de la coronación. La gala preliminar es una pasarela en la que las concursantes de Miss Universo desfilan en cuatro atuendos. El primero con vestido de cóctel. Es para una especie de presentación donde cada reina dice su nombre y el país que representa. También ocurre uno de los momentos más esperados por los misólogos y es el desfile en traje de baño, así por supuesto el traje típico y el de gala. El sábado 14 de enero será la noche final del certamen que llegará a su edición 71 con más de 80 aspirantes al título. María Fernanda tiene 25 años, es comunicadora social y modelo y fue también señorita Colombia 2019-2020. Luego fue nombrada como la representante de Colombia en Miss Universo por la organización Miss Universo Colombia. MAFE se perfila como una de las favoritas y es que ha hecho un gran papel en la edición 71 del certamen de belleza más importante del mundo. Música Gracias por ver el video.